Está muy lejos la homologación en la frontera, la gasolina sube más, sorpresa. Tal parece que Matamoros y toda la frontera de México está muy lejos de presenciar la homologación de la gasolina con Estados Unidos, pues el costo va a la alza y fue el día de ayer cuando alcanzó los 16 pesos por litro o más en algunas gasolineras. Mientras que la Magna ha llegado a su nivel más alto, la Premium se ofreció en 18 pesos y el diésel a 23.09. Esto depende en gran medida de la estación de servicio en la que se cargue, pues en algunos expendios de Matamoros se vendió en 15.40, 15.70 y 15.86 pesos. Despachadores de gasolina manifestaron que la gente sigue cargando la misma cantidad de dinero que acostumbra por semana, pero recibe menos gasolina y afirmaron que a pesar de que el gobierno federal prometió la homologación para la zona fronteriza, esto no se ha logrado y por el contrario el costo del combustible va a la alza. No olvides que esto es Inciso 1 con la mejor información para ti. Mi nombre es Celia Celis Alazar y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!